Como ya mis compañeros pues hablaron mucho sobre amor y todas esas cosas melancólicas, pues el mío va a tratar más de amistad. De hecho lo escribí junto con una amiga, pero pues yo lo adopté. Se llama Sueños, Vino y un Adiós. Era de madrugada, 3 o 4 de la mañana. Venimos hasta quedar casi inconscientes. Caímos y reímos. Olvidamos por un rato que el mundo podía girar. La magia del alcohol barato hizo su trabajo. El humo del tabaco reflejaba nuestras penas en el aire. Nos balanceamos hasta la acera más cercana después de que nos sacaran casi a golpes de un bar de mala muerte al sur de la ciudad. No recordaba ni mi nombre. Ella estaba ahí, tambaleándose junto a mí. Siempre ahí. El hecho de intentar sentarse fue una acrobacia china digna de ser aplaudida. El escaso público que iba pasando cerca de nosotras fingió no ver nada y apresurar su paso. Uno nunca sabe lo que un par de amigas hebrias puede llegar a ser. Sobre todo si no se sabe el motivo por el cual terminaron así. Habían pasado 5 o 6 años desde la última vez que nos embriagamos. Recuerdos. No tengo demasiados recuerdos debido a la bebida. La vida da muchas vueltas y uno siempre son las mismas. Ese día pasaron cosas. Cosas de las cuales sería un poco enfermo hablar de ellas. Se dieron las 5 de la mañana y aún estábamos bailando al son de hirviendo. Camino a casa. Recorrimos alrededor de 3 kilómetros. Los que se sintieron como una, dos, tres, cuatro. Cantamos, lloramos, gritamos. Muchas emociones mezcladas con el extraño efecto del vino y un cigarro de durosa procedencia. Por fin llegamos. ¿A dónde? No lo sé. Sentamos nuestros traseros en el suelo y comenzamos a charlar como viejas amigas. Como siempre. Gracias. 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 Gracias.